¿Quién ganaría en una batalla? ¿Raven o Dr. Fate? Dos de los mejores hechiceros de DC, con un dominio y control de la magia inigualable, ya que su poder emana de dos entidades muy poderosas, Nabu y Trigon. Esto realmente sería un duelo muy cerrado, ya que Dr. Fate tiene más experiencia, pero Raven ha mostrado en muchas ocasiones de lo que es capaz. Además, ambos pueden utilizar magia caótica y alterar la realidad. Raven es una formidable hechicera, con un nivel de poder impresionante. Esto debido a su linaje familiar, conoce y controla bastante bien sus habilidades. Además, Raven controla el pecado del orgullo. Dr. Fate, al llevar el gilmo de Nabu, obtiene un conocimiento, control y dominio de la magia inigualable. Además, se le otorgan habilidades sobrehumanas, posee control del tiempo y es el protector de la tierra, ante amenazas sobrenaturales. Si bien esto en un inicio sería algo realmente parejo por el poder y dominio de la magia que ambos poseen, le veo más probabilidades a Dr. Fate. Es un personaje con más experiencia y conocimiento en la magia, además de que posee otros artefactos mágicos muy poderosos, como el libro de Nabu o el amuleto de Anubis, artefactos que incrementan los poderes de Dr. Destino. Aunque sí creo que Raven podría tener una oportunidad. Raven podría ganar si deja que su padre Trigon la controle, ya que en este estado su poder alcanza niveles inimaginables. Pero ciertamente, y solo tomando sus versiones base, Dr. Fate es una entidad mística con la que muy pocos pueden rivalizar, por más poderosos que sean. El poder que Nabu confiere a su portador es increíble, y por estas razones creo que Dr. Fate se llevaría a esto, después de una batalla muy interesante. ¿Qué opinas? Bye.